Buenas amigas de Youtube Estamos aquí con un nuevo video para el canal Y esta vez Les voy a hablar sobre Cómo grabar Cómo grabar nuestras guitarras eléctricas Cómo grabar nuestras guitarras acústicas Nuestro bajo, cómo grabarnos Sin gastar mucho dinero Obviamente Hay interfaces súper grandes, súper caras Para grabar guitarras, voces, instrumentos y más Pero aquí voy a hablar sobre Cómo grabar nuestras guitarras Somos solistas, quiero grabar mis maquetas Mis audios, mis ideas Que se me ocurren por ahí grabarlas Y no grabarlas con el celular obviamente Sino con una buena interfase Para tener una buena calidad de audio Les traigo Una interfase súper pequeña Compacta Que es súper económica También Es la TeacherLink Es súper barata Súper económica Es un entrada USB Tiene entrada solamente para guitarras Línea de guitarras Y una línea para el audio Entrada y salida Su ganancia Y el volumen Es súper pequeña Cae en mi mano Es muy económica Para software Para software Ojo No es gratis 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 Pero lo puedes usar No es gratis No es gratis No es gratis No es gratis Lo que el parlante Lo que el parlante yo uso Para ver cómo configurar esto en la laptop Para que puedan escuchar Grabar Y más Así que Vamos a la laptop Bien Aquí estamos dentro del programa Un Reaper Esta es la pantalla principal Vamos a la pestaña de opciones Luego a preferencias Y como ven Aquí como entrada Dipositivo de entrada Tengo GuitarLink Y de salida Tengo mi Mi parlante Como les dije Pero si yo quiero que salga por el mismo GuitarLink también Puedo poner acá Altavoces 2 USB El de GuitarLink Pero como yo lo uso con así Altavoces Smart De mi De mi mismo Parlante Lo dejo por defecto ahí Y le doy OK Luego ahora vamos para grabar Control Control T La armamos Le damos para grabar Y como pueden ver Recibe señal Comienza a grabar Y así es como grabo yo mis Mis archivos Mis ideas Mis canciones Y eso es todo por el día de hoy Espero que les haya servido Que les haya gustado Comenten Cualquier duda Cualquier sugerencia Comenten Suscríbanse al canal para más videos Más covers tutoriales Va a haber más Así que Suscríbanse Y nos vemos en el siguiente video Cuídense Quédense en casa Y A rodear Nos vemos Nos vemos Chau 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 Gracias por ver el video.